Un nuevo caso de intolerancia se presentó hoy en Bogotá. Un hombre que intentaba entrar a un bus de Transmilenio roció con gas pimienta a varios usuarios del sistema para ingresar con mayor facilidad al articulado. Cinco personas tuvieron que recibir atención de urgencias. Sucedió en el portal de USME cuando cientos de usuarios hacían las filas para abordar un articulado. En este video se observa cuando llega el bus. En medio de la congestión algunos pasajeros se suben, el articulado se va. De pronto una mujer sale corriendo y pide ayuda a la policía. Dos antes, entre empujones, un hombre había rociado gas pimienta. Y el tipo esperó a que se fueran a cerrar las puertas, empujó a la señora, entró, dijo dejen entrar y les echó algo. Pasó un señor, permiso, permiso, y al subirse, no sé, cayó algo en la cara. Empecé a sentir un ardor por los ojos y por toda la parte izquierda de la cara. Cinco pasajeros afectados recibieron primeros auxilios, mientras que el hombre, que según testigos vestía jeans y chaqueta marrón, siguió su camino en el articulado. Para individualizarlo y mirar a ver qué medidas se puede tomar con ese ciudadano. Transmilenio rechazó este acto de intolerancia. Cero tolerancia con los vándalos, cero tolerancia con este tipo de personas que atentan contra sus semejantes. Ninguno de los lesionados tuvo que ser trasladado, mientras que la policía sigue buscando al hombre.